El nombre de Edu Red, yo también, el profesor Edwin Lévano, les da la bienvenida. Y bueno, como dice una canción, todo tiene su final, y hoy hemos llegado a esta última parte, esperando hacer un buen cierre, sobre todo de manera significativa, de que todos los elementos, los recursos, quizás la parte estructural que se ha venido desarrollando durante las tres sesiones anteriores y la que hoy complementa, les permita a ustedes tener una mirada, sobre todo una mirada así giratoria, de 360 grados, de lo que es en realidad planificar desde una situación real que tiene una institución educativa, especialmente entender que vamos muchas veces viajando a ciertas instituciones o vamos cambiando de lugar o de espacio, y comprender sobre todo que cada espacio, cada lugar, o en cada institución, se cumplen ciertas características desde la base de los problemas que éstas presentan, y desde ahí generar, ¿no? Generar la estructura de cómo planificar bajo las necesidades que tienen los estudiantes, la institución educativa, y finalmente esto ponerlo en una propuesta de acción pedagógica a través de la planificación anual, que, bueno, se desencadenan, pues, en las unidades de aprendizaje, los proyectos y las sesiones posteriormente. Vamos a compartir, entonces, la sesión del día de hoy. Bien, vamos, entonces, a ir viendo. Felicitarnos siempre a todos los maestros que en hora exacta y puntual, ¿no? Empezamos, y que eso debería ser siempre nuestra bandera, nuestro escudo, porque una de las cosas como maestros tenemos que emular siempre con el ejemplo. Entonces, hoy vamos a ir cerrando ya con el tema de la estructura de la sesión, las situaciones problemáticas que también les prometí la semana anterior, y terminaremos con los instrumentos de evaluación característicos especialmente para nuestra área de matemática. Bien, vamos, en todo caso, a ver cómo podemos iniciar esta parte. A ver, voy a, voy a ver cómo compartimos un ratito la, la parte del. Vamos a ver, entonces. Ya, me dicen si por favor se escucha, y me dan un sí o un ok, ¿ya? Y acabamos de cerrar. Me gustaría que a través del chat sería importante, ¿no? Ahí está la maestra Dorony, nos dice la importancia del trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Qué otra, qué otra mirada le dan al video? Desde la acción que justamente se asemeja a nuestra escuela, a nuestro trabajo con los colegas, con los padres, con los estudiantes. A ver, me gustaría leer algunas, algunas apreciaciones que le han dado al video. En la maestra Noemí nos dice ponerse en el lugar del otro que necesita ayuda. El maestro Marlon nos dice el trabajo grupal, coordinación, equipo, familia. Interesante, ¿no? Pero más apreciaciones, a ver, ¿qué más estamos considerando? ¿No? Gracias maestra Dorony, maestra Noemí, maestro Marlon. Nuestra maestra Lucy nos dice trabajo colaborativo hace que seamos empáticos, ¿no? ¿Qué más tenemos, a ver? Tenemos más de 40 maestros en la sala, algunas apreciaciones desde la experiencia particular. Nuestra maestra Magali nos dice el trabajo durante las horas colegiadas para intercambiar experiencias. Objetivos comunes, nuestra maestra Victoria, maestra Noemí, el maestro Dionisio nos dice implica solidaridad y colaboración. Bien, entonces, bajo esas apreciaciones que nos deja el video, la pregunta es, si estamos desarrollándonos en la escuela de manera colaborativa, ¿estaremos haciendo esa labor, estaremos haciendo esa acción? ¿Nos estamos juntando de manera, de manera así, empática, como de pronto por ahí leíamos, para poder llevar nuestro barco llamado escuela hacia un puerto común? ¿Estamos realmente compartiendo nuestros conocimientos? ¿Estamos compartiendo acciones, a veces digo bipartitas, tripartitas, en el sentido de las labores o tareas que nos dejan y que tenemos que asumir como maestros, como escuela, en favor justamente de nuestros estudiantes? ¿Qué estamos realmente haciendo en la escuela? Si estamos en esa acción empática, en esa acción colaborativa, en esa acción de sinergia, como nos dicen, una sinergia en la cual todos nos vamos empatando, todos nos vamos juntando para un fin común. Entonces, frente a lo que hemos visto, nos vamos dando cuenta qué es lo que va necesitando cada vez más la escuela para poder lograr estos propósitos. Porque en realidad, siempre llegamos, cada año que volvemos de las vacaciones, estamos en la escuela y de pronto como que nos vamos mirando unos a otros, esperando que nuestro director, nuestra directora, nuestro coordinador, o su director o sus directores, asuman una especie de liderazgo, ¿no? Pero recuerden que el liderazgo, si bien es cierto, no solamente es un liderazgo por cargo, hay un liderazgo desde el punto de vista ocupacional en la cual nos encontramos. Por eso que en la escuela todos debemos ocupar una posición de liderazgo y justamente ser parte o ir, ¿no? Ir sumando a las acciones planteadas que se hacen en las planificaciones para lograr finalmente enrumbarnos durante el proceso que dura, pues, diez meses, once meses, perdón, diez meses a casi nueve meses y medio y tratar sobre todo de hacer las cosas de la mejor forma siempre en esa finalidad, de lograr aquello que nosotros estamos en la escuela, ¿no? Es cumplir con el rol de maestro desde la acción no solamente de los conocimientos, de los valores, desde la parte formativa, sino también desde la propia gestión, la gestión administrativa, la gestión pedagógica, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el ámbito, el ámbito de trabajar en equipo. Bien, felicito la participación que han tenido y sobre todo ir viendo cómo vamos a ir colaborando. Un poco nos quedamos todavía en la última parte de hablar del cartel de estrategias. No le pude mostrar este cartelito, quería cerrar con esa parte en la sesión anterior. Entender que en matemática existen, como en muchas áreas, existen diversas estrategias, ¿no? Estrategias desde los métodos, desde las técnicas, desde la parte de la informática, desde los propios proyectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de métodos, podríamos hablar en matemática el método de Polia, de Banquiel, de Schoenfer, de Miguel de Guzmán. En fin, podríamos tomar muchos métodos, dentro de ellos, porque heurísticos, recuerden, desde la acción propia de la exploración y descubrimiento que debe accionar un estudiante en todo el proceso de aprendizaje. Dentro de las técnicas, ¿no? Quizás el famoso, pues, aprendizaje basado en la colaboración, esto de trabajar en equipo, ¿no? Tomar una técnica de aprendizaje así, donde los estudiantes participan, se interactúan, se integran, y a la vez, pues, van logrando ciertos aprendizajes incluso de las propias vivencias con sus propios compañeros. El otro aprendizaje basado en problemas, ¿no? Vamos planteando situaciones y los estudiantes van elaborando planteamientos o propuestas de solución. Y otra técnica importante es la lluvia de ideas, especialmente cuando recogemos los saberes previos, o lo que personalmente yo le llamo experiencias matemáticas, ¿no? A veces, este, no sé si estará de una manera inadecuada, pero en la particularidad de muchas experiencias, este, este saber previo, es decir, ¿no? ¿Qué sabe matemáticamente el estudiante? Lo otro, por ejemplo, que están los aprendizajes basados en las TICS o en la tecnología, tomar en cuenta que en matemática particularmente hay muchas, muchas páginas, muchos interactivos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, está el GeoGebra como una herramienta, una herramienta para, no para poder, este, iniciar incluso un trabajo matemático, sino quizás como una herramienta para comprobar figuras, para comprobar distancias, para comprobar tal vez, este, un tema de, esto que nosotros le llamamos transformaciones geométricas con traslación, reflexión, rotación, podríamos hacer eso, ¿no? O podríamos formar incluso en el plano cartesiano que tiene el GeoGebra, ubicar puntos a través de los puntos, ubicar, este, coordenadas, a través de la coordenada poder establecer también líneas o segmentos o figuras y más cosas que se podrían trabajar desde esta herramienta. O un cajú de entrenamiento como para poder, tal vez, este, utilizar en algún momento o en algún laboratorio que tengamos en la escuela un poco el ensayo, ¿no? De qué cosas recuerdan los estudiantes o qué cosas se podrían reforzar dentro de los conocimientos. O bueno, esto que está de moda también en cada académico que tiene muchas preguntas, tiene muchas propuestas, tiene incluso cuestionarios, tiene propuestas para que los estudiantes se autoevalúen, ¿no? Como estrategia que podrían considerarlo en su programación. Finalmente, tener el tema de proyectos que se trabajan, proyectos desde el área propiamente, como les comentaba en su momento, que pueden ser un proyecto de materiales, ¿no? De matemática, un proyecto de juego matemático, o un proyecto de interacción matemática, donde se pueda ver qué competencias y qué capacidades, a través de qué desempeños relacionados a ciertos conocimientos, se podrían trabajar. Y los otros proyectos interdisciplinarios en los cuales matemática se va componiendo, ¿no? Con las diversas áreas en una situación de problema planteado para poder, ¿no? En un tiempo tal vez de un mes o dos meses poder resolver y que paralelamente en el afán de resolver este problema, matemática, ¿cómo generalmente se puede involucrar? En muchos de los proyectos interdisciplinarios, aprecio que se hace, se trabaja mucho esta parte del proyecto, por ejemplo, acá, la estadística. Pero, sin embargo, así como se trabaja la estadística, aquí, por ejemplo, en los proyectos interdisciplinarios, se puede trabajar tema de cantidad, ¿no? Donde en algún momento se puede trabajar un tema de porcentaje, ¿no? Hablar de porcentaje, se puede hablar un tema que puede ser como un tema de medidas, donde puede trabajar un tema de medidas, o tal vez, ¿por qué no? Un tema de situaciones volumétricas, si se puede trabajar, donde en los proyectos interdisciplinarios, ver que no solamente la estadística es parte de esos proyectos. Cuando les planteaba los proyectos de área, poder hacer un proyecto, como le digo, ¿no? De juegos, ¿no? Juegos matemáticos. Pueden hacer un proyecto de materiales, ¿no? Elaboración de materiales. O tal vez, de repente, por ahí, un proyecto de área, como yo les comparto, en alguna escuela se trabaja lo que se llama el Divertimatic, ¿no? Que son acciones donde los estudiantes interactúan, y que a la vez de interactuar, tienen que cumplir un propósito de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería cerrar. De la semana pasada nos faltó un poquito de tiempo, solamente desde esta parte. Y bueno, y aquí le pongo un esquema, ¿no? De todo lo que podrían trabajar, ¿no? Como estrategia, que deberían considerarlo en su programación anual. De ahí, pasarlo a su unidad de aprendizaje. Y luego, pues, ver en la sesión de aprendizaje cuál de ellas van a desarrollar, ¿no? Creación de situaciones problemáticas, que lo vamos a ver hoy. Miren, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, que lo hemos visto por ahí, aprendizaje autónomo, de cómo el estudiante puede, a través de la parte de la autonomía, puede regular sus propios aprendizajes. El aprendizaje basado en la tecnología, que el estudiante utilice no solamente, pues, este, un Word, utilice un PowerPoint, sino un Canva, un Excel, a través de una hoja informativa, en la cual, este, o a través de medios interactivos, pueda aprender, ¿no? Ahí está incluso también el GeoGebra. El aula invertida, ¿no? Donde al estudiante se le pide información, ¿no? Se le pide que vaya a casa, averigüe una cierta temática, que traiga ciertas preguntas que se le está planteando, y luego llega al aula y se discute. Es una estrategia muy interesante, que de vez en cuando ya podríamos practicarlo, ¿no? El tema de proyectos, como le decía, el método de Polia, el ensayo-error, el método de Banquiel, el método inductivo-deductivo, el método del Tandé. Y tendríamos, por ejemplo, tantos métodos que, de alguna u otra manera, siempre están induciendo a lo que les decía, que matemática debe trabajar con métodos estrictamente heurísticos, ¿no? Todos estos métodos tienen esa virtud de trabajar permanentemente la parte donde al estudiante lo imbuimos a una situación de reflexión permanente a través del descubrimiento de cosas, pero antes de ello tiene que ir recuperando, utilizando los saberes previos o experiencias matemáticas, explorar, ¿no? Para poder plantear situaciones. El material concreto, no olvidar que el material concreto es uno de nuestros aliados más fuertes que se utiliza en matemática, no solamente para motivar, no solamente para atraer, no solamente para despertar, ¿no? El interés del estudiante, sino el material concreto también sirve para poder plantear alternativas de solución. El uso de instrumentos de medición, el estudiante debe manejar el tema de la regla, la escuadra de 30 y 60 grados, la escuadra de 45 y 45 grados. No sé cuántos de nosotros tal vez en la escuela cuando se le presentan las escuadras, le decimos qué ángulo tiene cada escuadra o para qué sirve el transportador, cómo se usa el transportador, cómo se usa el compás, ¿no? El tema de si hay alguna balanza, por ejemplo, también utilizar, si hay una situación volumétrica, también utilizar. Las actividades recreativas que tienen que estar imbuidas también en las sesiones, incluso en las sesiones de aprendizaje, como una estrategia. Poder empezar una situación particular en una sesión como para ver estudiantes que vienen tal vez después de un recreo, de repente algo cansado o vienen después de educación física o tal vez de alguna actividad que los ha tenido muy distraídos, buscar alguna actividad recreativa para conectar a la clase, ¿no? Elementos, por ejemplo, no sé si han escuchado la capiroflexia, que es el arte del doblado de papel, ojalá que en algún momento podamos tener la oportunidad. Yo personalmente trabajo un curso que se llama las estrategias de la construcción de la geometría a través del doblado de papel, donde se trabaja estas cosas. Y, bueno, y todos los interactivos que están viendo ahí, como les estaba comentando. Y todos estos elementos deberían ser parte, en algún momento, de una planificación. Quizás hayan más, ustedes tendrían que ver, hay más o quizás no todos lo puedan utilizar, pero ver, sobre todo, que al utilizar un material, estos tienen que tener la consistencia, sobre todo, del conocimiento del docente o de la docente. Mejor dicho, saber no solamente la característica que tiene la estrategia, sino el buen manejo y la buena aplicación que hay que darle. Por eso es que cuando se hace la planificación, se colocan un grupo de estrategias, pero con el sentido de que hay cierto conocimiento, hay fundamento para poder, para poder llevarlo a cabo a través, pues, de diversas acciones que tienen, ¿no? Justamente sus usos. Entonces, lo otro que estuvimos viendo la sesión anterior era la situación significativa, pero lo que no les había planteado, era un poco estas características, ¿no? Esta característica propiamente se lo planteé de manera general y ver que toda situación significativa, justamente para qué sirve, ¿no? Sirve como base para construir los nuevos conocimientos. Y además, si sirve como base para la construcción de nuevos conocimientos, por lo tanto, ¿qué debe contener? Debe contener situaciones que reten al estudiante o desafíen al estudiante a través de su propia experiencia matemática. Es lo que les venía comentando, ¿no? Y que hoy va a tener alguna relación o no con la situación problemática. Entonces, había una realidad o un contexto, o quizás una situación un poco imaginaria, que la podíamos utilizar también, el número dos, que debe plantearse siempre un desafío, ¿no? Y en la situación problemática también hay un reto, hay un desafío. En la situación problemática también hay un contexto, ¿no? Hay una realidad, ¿no? Y lo tercero, que tiene que haber una intención pedagógica, y toda intención pedagógica es la búsqueda a el por qué estamos planteando, para qué estamos haciéndolo, y cuál finalmente es el propósito de que exista esta situación, ¿no? Entonces, uno de los elementos en la descripción, siempre tomar en cuenta, sobre todo, miren, dice, describir lo más relevante de la realidad o contexto, o tal vez la situación que nosotros queremos plantear. A veces el contexto puede ser, dice, favorable o desfavorable. Puede ser que sea un contexto donde se puede aprovechar muchos recursos, o sea un contexto donde faltan recursos, y se necesita a través de la acción del conocimiento, ver cómo, ¿no? podemos superar esas situaciones. Y preguntas interesantes como para plantear una situación significativa, ¿no? ¿En qué lugar ocurre? ¿Quién o quiénes lo generan? ¿Será de repente un grupo o una empresa? Las personas mismas, de repente parte de algún lugar o grupo de personas que están generando este aspecto. ¿Quiénes son los afectados en la localidad? ¿Son las familias? ¿Son los lugareños? ¿Son los estudiantes propiamente? ¿En qué momento está ocurriendo la situación? A veces como en el tema de las lluvias, por ejemplo, la pandemia, la lluvia, alguna enfermedad, alguna acción, tal vez del momento, está ocurriendo, y lo importante es qué cosa está ocasionando todo ese aspecto, ¿no? Y siempre plantear en la parte literal de descriptiva por qué está ocurriendo, ¿no? Y qué consecuencias de repente por ahí podrían darse a conocer. Entonces, las evidencias que también se vienen planteando. Entonces, ahí como esto va a quedar, ustedes lo van a tomar en cuenta. El planteamiento del desafío es el reto, ¿no? El reto a lo cual al estudiante lo llevamos a su experiencia matemática. ¿Qué sabe? Por eso se preguntan. Hay preguntas de tipo abierto, en la cual el estudiante puede dar a conocer su propuesta. Entonces, acá nos dicen que la primera pregunta debe generar una reflexión. La reflexión, sobre todo dentro del conocimiento matemático, qué es lo que él podría aportar, y de qué manera lo podría mover frente al problema, ¿no? Y la segunda pregunta dice, debe generar una transformación. En ese caso es el tomar la utilidad, y la valoración que tiene la matemática para poder entender que a través de la matemática podrían ayudar a la solución del problema, ¿no? Y ahí hay unos ejemplos, por ejemplo, por decir de que estamos ahí planteando, siempre son preguntas de interrogantes, donde el estudiante debe plantear situaciones o posibilidades de respuesta, ¿no? Y la intención pedagógica, ahí está lo que venimos diciendo desde la primera fecha, ¿no? Está dentro de la propuesta pedagógica, porque para plantear una situación significativa, esta tiene que responder que en la propuesta pedagógica, ¿qué estamos esperando, ¿no? Que los estudiantes aprendan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa propuesta pedagógica, estamos hablando justamente de lo que buscamos, que a través del conocimiento matemático, los estudiantes no solamente logren aprender, sino logren aplicar para que en situaciones similares puedan, puedan superar parte de la problemática planteada, ¿no? Y el mismo hecho que lo que también le decía, la situación significativa es para la institución educativa, donde todas las áreas van a poder coger la situación y van a tener que acomodarla o adaptarla a través de preguntas en sus diversas áreas. Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una situación de plantear algo que también es fundamental, es, tienen que ver si realmente lo que estamos planteando le va a generar dar interés a los estudiantes, responde a esa, a esa necesidad que tienen los estudiantes para el aprendizaje. Y a partir de ahí, en la misma acción de la situación significativa, ver si dentro de la acción, esto le va a permitir que el estudiante a través del conocimiento matemático pueda aprender, o sea, valorar la acción significativa desde el conocimiento para lograr aprendizajes propiamente significativos. Ahora lo otro, ¿no? cómo está la conexión entre la experiencia del estudiante, entre la experiencia propia del estudiante y lo nuevo que va a aprender? Por eso es que ahí viene el tema de la, de la conflictuación o el conflicto cognitivo que se propone siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, cómo hacemos que el estudiante a través de una pregunta pueda medir, o podamos medir qué es lo que sabe y qué es lo que necesita aprender? Por eso es que luego de ese desafío ya viene lo que es, lo que como maestros tenemos que manifestar el propósito de aprendizaje, ahí es donde el estudiante sabe a qué competencia apunta, qué capacidad se va a desarrollar, cuáles van a ser los desempeños, cuáles van a ser las evidencias, y propiamente el conocimiento que van a llevar a cabo a partir de ahí. Entonces, esta situación significativa siempre y permanentemente, ¿no? Porque algo que vengo desarrollando muchos años es que la matemática tiene que ser así como es una motivación permanente durante la sesión, porque a veces, a veces como que partimos y creemos que solamente la motivación está al inicio, la motivación es permanente, y acá cuando dice constituir un desafío, el desafío es permanente, al estudiante lo tenemos que desafiar desde el momento que empieza la sesión, se propone la acción constructiva del conocimiento, se sigue desafiando porque vamos a interactuar a través de preguntas, y a través de preguntas ellos van a ir respondiendo con los conocimientos que tienen y los que van adquiriendo en el proceso, o sea, el desafío no puede dejar en algún momento un espacio vacío en la sesión de aprendizaje, el estudiante tiene que ser desafiado desde el momento que empieza hasta el momento que incluso es evaluado, o hasta el momento incluso que tú le planteas una situación metacognitiva. Entonces, como es un desafío, ¿qué está haciendo? Es retar sus propias habilidades, retar sus propias capacidades, para lograr justamente el tema de la construcción y desarrollo de las competencias que se plantean, entonces desde ahí planteamos esto, esta situación significativa tiene que movilizar al estudiante, tiene que movilizar al estudiante en sus competencias, en sus capacidades, y a la vez, por ejemplo, permite también seleccionar esas características, esas características de aprendizaje, esas características del conocimiento propiamente, que deseamos que el estudiante aprenda, y finalmente hay toda una combinación de estrategias, hay una combinación de recursos, y de elementos que permiten que el estudiante pueda enfrentar estos elementos. Lo que les estoy relatando, acá está en resumen, moviliza competencias, capacidades para uno o varias áreas, esta situación significativa plantea un reto, miren, este es el resumen, y pretende resolver un problema, yo le llamo generalmente lo que ahora le voy a decir, la situación problemática, luego establece distancia entre los saberes previos de los estudiante y los nuevos saberes, porque ahí está lo que le decía, en este establecimiento está lo que es experiencia de conocimiento matemático que tiene todo estudiante, y todo estudiante lo tiene, dice que tiene una implicancia social, porque relaciona al estudiante la situación entre su ámbito escolar, dentro de la escuela, dentro de su sección, dentro de su grupo, y lo relaciona con su localidad o comunidad donde ellos se desarrollan socialmente, hay un planteamiento, se plantea la presencia de un producto o productos como resultado, en muchos de los casos, todos son planteamientos a través de respuestas, de respuestas, dentro de lo que el estudiante aporta, bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, un modelo, miren, acá está, en una estructura, y de aquí, por ejemplo, de aquí tranquilamente, en matemática podemos sacar un extracto, un extracto, y ese extracto podría convertirse en lo que ahora van a hablar ustedes, de lo que, o vamos a hablar todos, mejor dicho, de una situación problemática, esto es desde una acción, miren, bastante más macro, más macro, nos hablan del agua, del aire, del pelo, como recursos naturales, en un lugar, miren, y nos hablan de unos niños, de un primer grado de la institución educativa, ahí faltaría colocar de qué lugar, de qué provincia, de qué espacio, ¿no? Y ellos, por ejemplo, dicen que desarrollan diversas actividades sociales y económicas, ¿no? Y luego dicen, ¿cómo aprovechar esos recursos? ¿Cómo el agua, cómo aprovechar? De repente el suelo, ¿cómo aprovechar? Y de pronto, lo que están viendo es que hay una acción de contaminación, ¿no? Y como pasa en muchos lugares de los espacios de la sierra, de la sierra de Perú, incluso de la sierra de Lima, la sierra, por ejemplo, de los lugares posteños, donde también se desarrollan muchos recursos minerales, y los suelos y sus suelos se van contaminando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la acción que como escuela tendríamos que afrontar o enfrentar para hablar de una situación de tipo sostenible, ¿no? Y matemática, ¿cómo podría entrar a trabajar ahí? Entonces, en una situación significativa como para poder tener ya una acción clara, y ustedes puedan también reforzar en su escuela, entender que dice que permite movilizar competencias, ¿ves? Competencias, capacidades de distinto tipo, y que corresponden a diversas áreas. Por eso les planteaba. La situación significativa es general. Eso se plantea en la escuela con los docentes de las diversas áreas, y a partir de esa situación, esa se va pegando tal vez en la programación anual, se va jalando en la unidad de aprendizaje, y de pronto van considerando si un extracto de la situación significativa la llevan a la sesión de aprendizaje, como una situación problemática que ahora lo vamos a ver. O pueden tomar incluso todo el texto y quizás ahí plantear la pregunta. Pero generalmente se sugiere que de la situación significativa, en el caso de matemática, plantearlo como una situación problemática, jalarla y plantearla la acción de reto, ¿no? Otro elemento es que permanentemente, ¿no? Tiene que desafiar al estudiante. ¿Bien? Entonces, si algo que estamos planteando no desafía al estudiante, primero no es una situación significativa, y tampoco va a ser una situación problemática. Y también dice que permite que las áreas se relacionen. Claro, porque si esta situación significativa la tiene en varias áreas, seguro que el estudiante va a ver extracto de la situación significativa en las diversas áreas. Y entonces va a decir, ah, es un problema, es una situación a la cual tenemos que atender. ¿Bien? Otro elemento dice, establece una distancia entre los saberes previos y los nuevos saberes. ¿Por qué? Porque la situación significativa, en realidad lo que busca es verificar o comprobar qué sabe el estudiante. Y si aquello que tal vez no responde como una acción que no es esperada, sino es una situación que nosotros queremos comprobar, entonces decimos, ah, entonces ellos o los estudiantes necesitan este conocimiento, esta acción pedagógica para que pueda de pronto complementarse con lo que hemos planteado como pregunta. Otro elemento, como dice, ¿no? Tiene una implicancia social, ¿no? En el aula, en la escuela de la comunidad, lo he explicado, moviliza, ¿no? Justamente los elementos clave que tiene el currículo nacional, especialmente las competencias y las capacidades. Entonces, pero estas competencias y capacidades se van a movilizar a través de ciertos desempeños, ¿no? Y ciertos criterios que serán evaluados a través de algún producto que se busque alcanzar en ese proceso. Acá dice que se recomienda que el reto o problema de la situación sea expresado a partir de una pregunta. Una sola pregunta. Una sola pregunta desafía al estudiante. Una sola pregunta puede conflictuar al estudiante y tratar que la pregunta no se vea como un problema matemático, sino que la pregunta sea una pregunta que al estudiante le genere dentro de la experiencia matemática, da respuestas literales, ¿no? Y finalmente la situación significativa y se guarda relación con los intereses del niño. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que hay necesidades de aprendizaje, entonces frente a las necesidades de aprendizaje tenemos que plantear situaciones significativas, ¿no? Y creo que había una, en una de las clases me preguntaban el tema de los libros. Los libros de ministerio tienen situaciones significativas, pero no todas pues se ajustan a la realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer en la escuela? Tratar de buscarle alguna adaptación, reacomodar algunas características de lugar, espacio, acciones, y sobre todo, o retos propiamente, que se asemejen más al grupo donde se encuentran. Bien, entonces, ahora sí entramos a lo que ya estaba propuesto en la clase anterior, que le decía que voy a hablarle de una situación problemática. Entonces, particularmente en matemática, en mi persona, en muchos de los casos, yo recomiendo mucho trabajar la situación problemática, porque de alguna manera, si eso se extrae, si se extrae de la situación significativa, la convertimos en situación problemática, porque la estamos acomodando al ámbito matemático, ¿no? Algo que no tiene en otras áreas. Matemática tiene la situación problemática. Entonces, esta característica de la situación problemática, tiene que, tiene que envolver también situaciones, por ejemplo, muy características, ¿no? Primero, puede ser de, de un contexto, tener en cuenta, un contexto real. A veces le llamamos así real, o también puede ser plausible, que podemos crear un contexto, ¿no? Lo plausible es algo cercano, ¿no? Se puede crear, o se puede considerar. Esto lo pondría como número uno. Número dos, tiene que ser del interés. Miren cómo se parece, cómo se parece a la situación significativa. Interés del estudiante. ¿Ve? Tiene que ser del interés del estudiante. ¿Ya? Tiene que generar, a la vez, tiene que generar una motivación. ¿Ve? Bien, si, si estoy estructurando algo, si está en el contexto real, o vamos generando desde una acción plausible, incluso a veces le pongo acá, este, hasta una acción de tipo recreativa. Podemos utilizar una acción de tipo recreativa. Y todo lo que es recreativo, le interesa al estudiante, lo motiva también al estudiante. ¿Ve? Y lo número cuatro, lo número cuatro tiene que conflictuar. Tiene que conflictuar al estudiante. O lo que nosotros le llamamos, pues, el famoso conflicto cognitivo, ¿verdad? Así se le llama, conflicto cognitivo. ¿Ya? Y finalmente, lo que hemos visto también, tiene que retar o desafiar al estudiante. Eh, en lo particular, y estos cinco elementos, estos cinco elementos, tiene la acción que vamos a plantear, eso se llama situación problemática. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? puede en el contexto real, en este contexto real, ¿sabes? En el número uno, vamos a ver, en este número uno, puede ser, por ejemplo, literal, como podríamos encontrar. en el número uno, podríamos encontrar algo literal, podríamos encontrar algo que sea también visual, ¿sabes? Eh, puede ser una situación interativa, puede ser tal vez algo que, así como lo tengo literal, visual, interactivo, puede ser también una combinación entre la parte literal y la parte visual, ¿sabes? Para poder empezar. Y podríamos ver que otras situaciones, la número uno, eh, en cuanto al contexto, podríamos iniciar. Por ejemplo, miren, eh, esta parte, el valor de una carrera atlética, esto es una imagen, Observa las imágenes, ¿no? Estamos viendo las imágenes, y ¿qué título le pondrían? Yo generalmente, a veces le podríamos poner un título, pero particularmente, yo les pido a los maestros, eh, si, si no sale un título de los estudiantes, tengamos un título a la mano. El título tiene que ser muy subjetivo, un título, un título que llame la atención, que genere esa implicancia motivadora al estudiante, ¿no? Eh, en la imagen ya, ahí están las imágenes, y de pronto, miren, de frente, después de haber las imágenes, podrían responder a una pregunta, ¿con qué instrumento se mide el tiempo en la competencia atlética? Entonces, todos los estudiantes sabrán eso, ¿cómo se miden los tiempos en una carrera atlética? Y tal vez, esta, esta situación problemática que están viendo, ¿hacia qué, hacia qué conocimiento estaría apuntando? Por ejemplo, primero, todavía no respondamos, pero más o menos como especialistas, como maestros de matemática, ¿hacia qué conocimiento estaría apuntando esta situación problemática? A verlo, les voy a leer, o algunos les voy a escuchar, si desean participar, con el micrófono, y esto podría ser el inicio, ¿no?, de una sesión de aprendizaje. ¿Qué conocimiento nos podría, nos podría llevar esta acción? Recuerden, por ejemplo, que si nosotros hablamos del instrumento, hablamos del instrumento, estamos hablando que generalmente el instrumento, ¿no?, el instrumento, este instrumento, es el cronómetro. ¿Y cuántos estudiantes podrían decir que es el cronómetro? Seguramente habrán estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo se miden los tiempos? Y cuando vemos en los tiempos, los tiempos se miden, por ejemplo, en segundos, ¿no?, y por ahí dicen, décimas de segundos. a ver si todos los estudiantes estarían preparados como para responder eso, ¿no? Y se dan cuenta, son preguntas, son preguntas de conflicto, que de pronto, el estudiante dice, pero ¿cómo, no?, ¿con qué lo mido? de repente dirán con el reloj, la calculadora, pero aquí viene un tema importante, ¿hacia dónde llevamos? De repente, esta competencia nos lleva a trabajar, quizás, ¿no?, una situación, ahí está, por ejemplo, de, nos dice la maestra Socorro, un conocimiento de notación científica, la maestra Rosa nos dice, la competencia de regularidad, es cierto, ¿no?, puede ser una parte de regularidad, pero también puede ser de cantidad, si quizás, este, trabajo los números, si trabajo los números decimales, ¿no?, como operación, mire, si trabajo los números decimales, primero, si lo hago como, como operación, va a cantidad, si lo hago, tal vez como comparación, si lo hago como comparación, como comparación, voy a regularidad, ¿ven?, miren, qué importante es tomar en cuenta estos elementos, cuando yo opero, puede ser en cantidad, cuando yo comparo, puede ser regularidad, miren, cómo podríamos utilizar los conocimientos, incluso, hasta en dos competencias, teniendo en cuenta, si es que, hay esa, esa, esa temática, dentro, dentro del estándar, porque hay que, hay que, hay que mirar que esos conocimientos, están, están impregnados en el estándar, entonces, ahí les estoy mostrando una, y, y que podría servir, ¿no?, incluso hasta, con una cuestión de eje traversal, que estamos viendo en la segunda y tercera imagen, ¿no?, hay una ayuda, alguien ayuda, el otro, otra persona ayuda, y considerar de que la competencia solamente sirve para poder lograr un propósito de ganar, también sirve para poder tener actos solidarios, ¿no?, un acto solidario de bien común, y el eje de bien común está ahí, tomar en cuenta esa acción, ¿ve? por ejemplo, ¿alguna apreciación a esta, a esta situación problemática? ¿se entendió la idea de situación problemática ahí, maestros, maestras? Y esto ha sido cortito, ¿ah?, bastante cortito, una imagen, una imagen, y sus preguntas, por ejemplo. A ver, ¿qué nos dicen? ¿se entendió la idea para una situación problemática así? Imagen y pregunta, ahora vamos a ver una literal con más texto, por ejemplo, ¿no?, con más texto, que puede haber salido, o puede haber salido de repente por ahí de una situación significativa, pero lo hemos adaptado, y aquí le ponemos, ¿no?, festejamos el día de la madre con la ruleta ganado, ¿no?, Por ejemplo, mire, se habla de un texto del día de la madre, ¿no?, de pronto los chicos, dicen los estudiantes, hay que poner recién un contexto, ahí faltaría, acá dicen, ¿no?, los estudiantes del quinto grado, ahí está el contexto, ¿eh?, pero hacia qué conocimiento estaría apuntando esta situación problemática, ¿hacia dónde está? ¿A de dónde estaría apuntando, ¿no?, quizás a un tema de probabilidades, ¿no?, podría ser, se podría estar trabajando a un tema de probabilidades, gracias maestra Eliana, podríamos estar utilizando, ¿no?, un tema de probabilidades, como son de quinto, de repente son de quinto de secundaria, creo, o no dice exactamente si es de primaria o secundaria, pero bueno, es un buen tema, ¿no?, de poder hablar de la, del tema justamente de probabilidades, y ahí podríamos ver en la pregunta, ¿no?, si una madre de familia gira la ruleta, ¿qué probabilidad tiene de que el indicador caiga en la zona maria?, ¿qué probabilidad?, ¿cómo podríamos asegurar cuál es el color que tiene más probabilidad, luego de salir de girar la ruleta?, qué interesante la pregunta, porque no, no te están pidiendo directamente que hagas una acción operativa, sino quizás dentro de la respuesta literal, tratar de buscar el sentido común de lo que tiene la acción, de la actividad que se está planteando en esta situación, o tal vez, este, podríamos, este, tomar esto, mira, hablar de las bajas temperaturas en el país, eh, los niños de, por ejemplo, tal vez de, de sexto grado, primer año, ¿no?, que trabajan los números positivos, los números negativos, eh, trabajamos un tema, ¿ve?, eh, un tema real, es un tema, por ejemplo, nacional, porque en este caso, el contexto nacional, dado que nos hablan de varias regiones, eh, eh, y de varias regiones, nos están planteando un tema de temperatura, ¿no?, de fecha, eh, en los lugares, y nos dan incluso la temperatura bajo cero, ¿qué significa la temperatura bajo cero?, quizás sirva para poder trabajar un poco la comparación de números positivos, negativos, o tal vez la propia operación de números positivos o negativos, y ahí tendríamos otra situación problemática, pero miren la pregunta, donde tendríamos que concentrarnos es en la pregunta, eh, la pregunta es de cómo se podría representar matemáticamente la temperatura bajo cero, cómo se podría, no te están pidiendo una respuesta, una acción matemática, sino cómo lo podrías representar matemáticamente, entonces, ¿cuántos de los estudiantes podrían, podrían de repente colocar, por ahí este, esto, ¿no?, puede decir, menos ocho grados centígrados, bajo cero, quizás otros dirían, ¿no?, ocho grados centígrados, otros podrían poner ahí, entonces vamos a ver, otros quizás solamente, ¿no?, ocho grados centígrados, ocho grados centígrados va a poseer, entonces te podrían dar respuestas de diversos tipos, entonces a partir de esa respuesta, que nosotros cuando decimos la lluvia de días, la experiencia matemática, saber previo, es bueno incluso registrar algunas respuestas en la pizarra, y a partir de ahí poder analizar la situación en la cual, ¿qué experiencia matemática el estudiante llega para poder entrar a este conocimiento de, justamente, números positivos y números negativos? Por ejemplo, ¿qué le pareció este modelo de situación problemática? Número dos presentado. Quizás le sirva como base para poder plantear otros modelos en números naturales, ¿no?, en otra acción natural. No sé si hay alguna apreciación o opinión que quieran dar hasta ahí. Quería saber sobre todo, si llevan diferenciando un poco la acción entre la situación significativa y la situación problemática. La situación problemática la estamos, miren, igual contextualizando, pero la estamos extrayendo, quizás porque el tema o la acción del conocimiento no se liga mucho con la situación significativa que hemos planteado. Veamos la siguiente. Por ejemplo, ¿ves? Aquí, otra vez, visual y literal. Dice, ¿no?, en la localidad de, vamos a poner en una localidad, acá debería decir el padre de Freddy, dueño de un terreno agrícola, desea repartir a sus cuatro hijos dicho terreno, para que cada uno disponga y pueda darle el mejor uso. El reparto fue de la siguiente forma como se muestra en la figura. Ahí está el reparto, ¿ves? Pero, miren la pregunta. La pregunta no es una acción directamente matemática, simplemente dice, ¿cómo poder saber cuál de los hermanos ha recibido el terreno con mayor superficie? ¿Cómo poder saberlo? Entonces, habría experiencia del estudiante de analizar que hay un triángulo, hay un rectángulo, hay otro rectángulo, hay un, hay un trapecio, y quizás en la experiencia del estudiante recordar cómo podría encontrar el área de cada uno, y poder diferenciar ya la dimensión. Tal vez ese día vamos a trabajar, vamos a poner, están pensando ustedes hacer el área tal vez de figuras con cuatro lados, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían determinar finalmente en el conocimiento de cómo es el área del rectángulo, cómo es el área del cuadrado, cómo es el área de un trapecio? Y eso, eso les podría ayudar mucho, para el nuevo conocimiento. O finalmente, ¿no? O finalmente, eh, esto, ¿bien? Otra situación problemática. Dividiendo áreas equivalentes. Y otra vez, miren, hablamos de Freddy, del, del papá de Freddy. En la localidad de, en el padre, ahí dice, el padre de Freddy, dueño de un terreno agrícola, como se muestra en la figura, desea repartir equitativamente a sus cuatro hijos dicho terreno, ¿no? Para que cada uno disponga y pueda darle mejor uso. Pueden utilizar incluso, eh, alguna, algunos cortes de, de cartón, cartulina, para hacer esta actividad con los estudiantes. Y de qué manera, los estudiantes podrían hacer esa división. Por eso, la pregunta del conflicto dice, ¿no? ¿Cómo podrías ayudar de manera gráfica a distribuir el terreno? Ahí, por ejemplo, ¿qué podría pasar en un estudiante? Vamos a poner un estudiante de, de quinto grado, sexto grado para arriba. A ver, me gustaría, algunas opiniones. ¿Qué pasaría, eh, ahí? ¿Habría la forma de que los estudiantes se animen a hacer esta división? ¿El reparto entre cuatro? Algunas apreciaciones. Sería interesante poder leer, eh, o qué les parece, o cómo lo están ustedes visualizando. Porque aquí ya estamos haciendo ya la síntesis, eh, la síntesis son justamente los, los hechos, los hechos que los estudiantes van a evidenciar. Eh, la maestra, nuestra maestra, nuestra maestra Rosa nos dice, eh, el área dice de la situación problemática, pero al hacer la sesión, reconstruir la situación problemática para la situación significativa. A ver, a ver, voy a entender un poquito. Eh, claro, 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 maestra Rosa. O sea, si usted tiene la situación significativa planteada, en la unidad de aprendizaje, y para un cierto conocimiento, esa situación significativa no calza, tal vez, para el conocimiento, lo que hace es, tiene dos, dos, dos formas. Una, eh, hace una, más que la reconstrucción de la situación significativa, hace una adecuación de la situación significativa, sin dejar la esencia del problema. y lo plantea, eh, para una, planteándola así como si, si en realidad lo convirtiera en una situación problemática. En realidad, mejor dicho, la situación significativa la puede construir como si fuese una situación problemática que estamos planteando. Ahora, vamos a ver, si en el, si en el caso, vamos a ver si en el caso, creo que, ah, no me fui la pantalla. Si en el caso, por ejemplo, de que la situación significativa no calce para una situación, eh, a una, a una sesión, a un conocimiento determinado, entonces, puede utilizar esta opción de, eh, generar situaciones problemáticas para, para su conocimiento. Eh, la maestra Marisa nos dice si los materiales, este, sí, yo, yo asumo de que, que todos estos materiales se están en el clasmo, sí, eh, el maestro nos dice, si se puede representar el cuatro, claro, más que, más al margen de la solución que se puede hacer, que le voy a presentar, era el tema de retar al estudiante, porque, ¿cómo retar al estudiante? Entonces, el estudiante se va a ver frente a una situación que si hay la experiencia, la visualización geométrica, seguro que lo va a hacer. Eh, nuestra maestra Rosa ya nos planteó eso, eh, ¿qué más tenemos? Eh, claro, hay, hay líneas que le vamos a dar, o sea, la idea de hoy no es que vamos a resolver, sino lo que vamos a plantear, pero sin embargo acá les voy a dar una idea, miren, de lo que finalmente como maestro le tenemos que ofrecer, si, si los estudiantes no logran el hecho de utilizarnos las cuadrículas, miren, utilizar las cuadrículas, y, y el estudiante muchas veces se va a hacer sorprendido de que esto de acá, si bien es cierto, ya no es una, una figura común, como un triángulo, un cuadrado, es una figura cóncava, pero sin embargo, está dentro de las posibilidades de cometer, y a eso tendríamos que llegar ya en el proceso constructivo de conocimiento. Bien, entonces, hasta ahí, he tratado de brindarles algunas ideas, ¿no?, con, con respecto a la situación problemática, pero sobre todo, yo regresaría a esta parte importante de la pregunta, ¿no?, ¿cómo podrías ayudar de manera gráfica a distribuir el terreno? Mira, eh, eh, la situación problemática, o incluso la situación significativa atraída como situación problemática, no debe buscar directamente una acción algorítmica, directamente, sino una situación reflexiva, para que el estudiante, en su condición de esa experiencia matemática, pueda ver de qué manera desarrollar o plantear una propuesta de solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eh, veo una pregunta por ahí, decía, la maestra Raúl dice, una situación problemática que se plantea en la unidad, a ver, en la unidad no se plantean situaciones problemáticas, por si acaso, ¿ya? En la, en la unidad están las situaciones significativas que ya se han planteado en la planificación anual, ¿ya? En la, en la situación problemática se plantea en la sesión de aprendizaje, ¿ya? Por favor, que quede claro, ¿ya? Porque si no vamos a, a hacer una situación bastante, bastante compleja, eh, recordar de que solamente en las unidades de aprendizaje se plantean las situaciones ya significativas. La situación problemática ya se va generando en el proceso, cuando consideran de que, eh, la situación significativa no la podemos adaptar o adecuar a la, a una situación de, 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 de edad de aprendizaje en el caso de una sesión que estamos iniciando en algún conocimiento, ¿sí? Eh, acá nos dice, eh, la situación problemática que se plantea en la unidad, más bien la situación significativa, sí da, sí da origen a varias situaciones problemáticas, eso sí es cierto, ¿no? Eso sí. Y más bien, yo les plantearía que varias situaciones problemáticas que se plantean, ustedes cambiando la pregunta, la pregunta o la estructura, podrían servirles para otros y otros conocimientos, ¿ya? Eso sí es, eso sí es valido. Ya, muy bien, queda entonces, ¿no? Entonces luego de esto, miren, ya que hemos planteado, eh, entramos, ¿no? A la, a la sesión de aprendizaje propiamente con su característica, ¿no? Eh, y creo que aquí está, eh, una, uno de los elementos que, de manera, de manera asidua lo he estado, este, siempre detallando, de que podríamos tener todo un conjunto, de elementos organizados desde el, desde la planificación anual, desde la unidad, pero aquí viene la parte sensible, es de la parte vivencial con los estudiantes, y creo que esta es la parte más, este, eh, ¿cómo le llamo a veces? La parte, más, le puse un nombre alguna vez, pero era como que es la parte donde tendríamos que bailar mejor, ¿no? con los estudiantes, es como si fuese nuestro, nuestra obra de arte, ¿no? Nuestra acción artística, porque aquí entra todo el aspecto didáctico, ¿no? Toda nuestra forma de cómo en nuestros recursos, en nuestras actividades, elementos, eh, poder lograr justamente el propósito, todo lo que está planificado en la acción macro de la, de la planificación anual, o se tiene que acá disfrutar, se tiene que discurrir, y sobre todo se tiene que lograr que el estudiante logre desarrollar las capacidades que hemos planteado, mejor dicho, el propósito a través de la competencia marcada, las capacidades, las cuatro que se movilizan, y las que se van a evaluar, el desempeño, eh, que se ha precisado, y que a partir de ese desempeño, se pueden ajustar ciertos criterios para la evaluación, y que se puede de pronto encontrar los elementos, como se dice, de evidencias tangibles o intangibles. Por ello, en una sesión de aprendizaje, eh, nosotros los maestros tenemos, tenemos que de pronto entender estas, estas interrogantes, ¿no? Eh, o hacernos estas preguntas, son tres preguntas claves, eh, que todo maestro o maestra tendría, eh, entrar, atallar, y sobre todo, ser consciente, de que la sesión de, de clase muchas veces, este, puede ser, de alguna manera, eh, retroactiva, en el sentido de poder retroalimentar, o volver a intentar, pero la idea es que el diseño tiene que funcionar, a partir de algo consciente, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿qué queremos que los estudiantes aprendan hoy? Eso es parte del propósito. ¿Qué deben aprender los estudiantes en una sesión de clase? Es parte del propósito. Por eso que los propósitos tienen que estar bien marcados, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos que el estudiante aprenda como necesidad de aprendizaje? Y como necesidad de aprendizaje que responda justamente a la problemática que se ha planteado. Número dos, ¿qué debe hacer el estudiante de forma personal y en equipo para aprender lo que tiene que aprender? Entonces, ahí tendríamos que direccionar una serie de estrategias, ¿no? Justamente lo que hemos visto ahora antes, cómo el estudiante a través de esas estrategias, o recursos, o actividades, cómo de manera individual puede desarrollarse, cómo en equipo puede desarrollarse. Y en ambas situaciones, cómo el estudiante logra aprender. La otra pregunta clave, yo creo que es muy fundamental, es saber qué tipo de materiales vamos a brindar, a brindar, o en todo caso, vamos a elaborar, o vamos a diseñar, o vamos a proponer, ¿no? Para que el estudiante logre aprender. ¿Qué cosa tiene que aprender? Aprender lo que realmente tienen que aprender, porque eso va a responder justamente a la necesidad de aprendizaje planteada, desde la acción del PI, ¿no? Porque ahí se plantean las necesidades de aprendizaje. Otro elemento es el estudiante. Este es dirigirnos al estudiante, cómo concientizar al estudiante para que la sesión, la sesión tenga esa connotación, tenga esa relevancia, ¿no? Por ejemplo, el estudiante, el estudiante, por ejemplo, tiene que lograr entender, el estudiante tiene que lograr entender, que justamente lo que aprende, es para utilizarlo, lo que aprende, es para valorar, lo que aprende, es para su uso cotidiano. Y si nosotros en el proceso no logramos, no logramos mimetitar en el estudiante, lo que va a ocurrir es lo que es común, el estudiante va a seguir aprendiendo a corto plazo, o va a estar aprendiendo solamente para una calificación, o simplemente por la condición que tiene que aprobar el área, ¿no? Entonces, por ello es que todo lo que nosotros planteamos, buscamos a través de esta cuestión, cuando dicen, ¿qué aprendizaje queremos? Primero, que el aprendizaje que es duradero, es un aprendizaje que justamente es significativo. El aprendizaje tiene que ser profundo, dicen, un aprendizaje profundo es un aprendizaje generativo, no reproductivo. Quiere decir que tiene que generar, desde la acción propia del estudiante, muchas, muchas acciones, sobre todo, no solamente de aprendizaje, sino acciones de reflexión, frente al conocimiento, dónde lo usa, o dónde lo aplica, o dónde lo puede desarrollar. El otro caso es que, en una sesión de aprendizaje, hay que tener en cuenta, para poder, para poder lograr que la sesión de aprendizaje tenga esa connotación que les estoy comentando, cómo logramos en el estudiante una concentración. Y muchas veces lo hacemos a través de actividades. Y esas actividades, cómo reflejan la acción del aprendizaje, tomando en cuenta, sobre todo, el sentido que le vamos dando a un recurso, el sentido que le vamos dando a un material. porque si utiliza un material, debe marcar, debe marcar, justamente, un propósito. Y los materiales, muchas veces, buscan, o simplemente, o persiguen ese propósito, ¿no? Que el estudiante logre aprender finalmente el conocimiento. Y cuando se consigue eso, cuando el estudiante le podemos generar la motivación. hay dos tipos de motivaciones, una que es intrínseca y otra que es extrínseca. La motivación intrínseca va a partir del estudiante. Cuando nosotros le generamos cosas, le generamos lo que le llamamos los cosquilleos matemáticos, a través de ciertas cosas, o ciertas propuestas, o ciertas situaciones, el estudiante desde la parte interior se va, se va a comprometer. Y la otra extrínseca va a ser mirándonos a nosotros. Cuando el estudiante ve que su maestro o su maestra está preocupado, está siempre concentrado en lograr que aprenda, ese estudiante va a generar también propiamente una acción observable, pero que se va a insertar en su proceso para lograr aprender. Si bien es cierto el aprendizaje profundo, ¿no? Ese aprendizaje profundo y se pone en juego las capacidades, pensamientos críticos, creativos, yo considero que incluso hay un pensamiento incluso de tipo juicioso, porque si el estudiante tiene un pensamiento crítico y creativo, va a poder también tener un pensamiento de poder juzgar o cuestionar en algún momento que quizás en el aprendizaje sienta de que algo no lo aprende o algo le cuesta, entonces es capaz de levantar la mano y decir al profesor o a la profesora podría repetir la clase, podría nuevamente explicarlo, y eso no nos debe molestar, por el contrario, debemos estar contentos de que es un estudiante que está mirando la clase y no lo entendió, es porque tal vez nuestra estrategia o nuestra metodología o didáctica no está respondiendo a la acción del aprendizaje, ¿no? pero es todo un mundo de acciones que queremos nosotros lograr y finalmente es querer que el aprendizaje, cuando hablamos de la palabra aprendizaje que es tan grande, tan complejo, yo a veces lo he puesto como una acción hasta abstracta porque conlleva, conlleva a tener que generar una unicidad en cada estudiante, recuerden, es entender que cada estudiante es único y por eso es que las estrategias o recursos tenemos que buscar, ¿no? dentro de todas las estrategias cuáles se van acomodando a la mayoría, al mayor grupo y aquellas que no se acomodan cómo acercarnos también a los estudiantes para poder mostrarles a través de una retroalimentación o un acercamiento interactivo que puedan lograr aprender el conocimiento. Otro tema que tenemos muchos problemas y creo que muchos de los maestros lo hemos dicho por ahí, no nos alcanza la clase no terminamos la sesión de aprendizaje y a veces pasa esto porque hay actividades que la estamos dilatando especialmente cuando se hace la parte de la problematización o cuando se hace ya la acción de repente constructiva o cuando se utiliza un juego o una actividad esos elementos deben demorar máximo 20 minutos una problematización con 20 minutos es más que suficiente a veces los maestros ponemos en juego una ficha y estamos con la cuestión del pretexto no terminan no terminan es que tenemos que dosificar una ficha para un tiempo conociendo a los estudiantes tenemos que elaborar si estos estudiantes no dan para 10 modelos que sean 5 modelos 5 modelos bien puestos en los cuales evidencien que realmente han logrado el conocimiento porque si planteamos una sesión de aprendizaje vamos a poner de 90 minutos en esos 90 minutos debemos haber hecho todos los procesos incluso hasta el proceso de la transferencia ¿no? de poder ligar el conocimiento a otros hechos situacionales que tiene el estudiante en su vida cotidiana entonces hablar de temporalización de la sesión es hablar de dosificación o sea queremos muchas cosas muchas veces queremos muchas cosas pero recuerden de que en el proceso de la sesión van a salir otras cosas van a salir preguntas se van a presentar situaciones entonces debemos estar preparados para esos tiempos entonces si algo si algo tal vez demora 30 vamos a ponerle 25 si algo demora 25 vamos a ponerle 20 porque esos tiempos que vamos dosificando van a ser parte de ese proceso por las cuales van a aparecer cosas o vamos a tener que retroalimentar algunas situaciones o vamos a parar quizás parte del proceso para hacer alguna otra explicación que tal vez no lo teníamos en cuenta para ese momento ¿no? entonces desde ahí ya planteamos que todo durante el proceso de la sesión hablamos de la famosa actividad de aprendizaje ¿no? y en muchos de los casos cuando hablamos de la actividad de aprendizaje esta actividad por lo general miren está relacionado está relacionado miren donde está está relacionado aquí está generalmente con un laboratorio miren puede ser un laboratorio matemático puede ser un taller matemático ¿no? no sé puede ser tal vez dentro de ellos actividades ¿no? pueden ser las mismas actividades ¿no? donde se trabajan se pueden trabajar fichas ¿no? en las cuales los estudiantes van a ir evidenciando justamente sus conocimientos entonces ahí es donde vamos a ver ya sea en cualquiera de las condiciones cómo está desarrollando la competencia cómo está movilizando las cuatro capacidades y justamente esta focalización de plantear la actividad de aprendizaje tiene que igual responder a una una determinada capacidad una determinada capacidad si estoy solamente conceptualizando estoy buscando a través de un juego o una actividad conceptualizar un conocimiento entonces veo ¿no? si quiero que el estudiante solamente interprete quiero que me comunique quiero ver los procesos a través de sus estrategias o quiero que me justifique valide o argumente entonces tenemos que definir eso ¿no? entonces eso es la actividad de aprendizaje ¿no? tomar en cuenta y que en muchos de los casos ¿no? tiene esta característica ¿no? ver a los estudiantes ¿no? cuando hablamos de la destreza estamos hablando de la capacidad estamos del contenido estamos hablando del conocimiento estamos hablando de la técnica ¿no? la técnica está combinada con la actitud tiene que ver con el tema de los procedimientos y sobre todo los enfoques ¿no? la actitud ¿qué enfoque? o sea ¿qué está trabajando el estudiante? trabaja también la acción cooperativa trabaja la acción solidaria trabaja sobre el bien común ¿no? entonces todo esto una actividad de aprendizaje no es meramente el conocimiento sino está la actividad es parte de la acción de la sección de aprendizaje en la cual vamos vivenciando el conocimiento la acción la acción por ejemplo de desarrollo personal que tiene el estudiante o la acción también colaborativa pero lo más fundamental es que todos esos elementos tienen que ir marcando parte del conocimiento ¿ya? entonces este en esta en esto por ejemplo que yo les voy a plantear en estos momentos siempre marco cuatro pasos ¿no? se marca cuatro pasos de una sesión de aprendizaje y que es parte del trabajo pero ¿cómo tendríamos que nosotros quizás ir caminando si ya estamos incluso en esos tiempos trabajando con ellos hay un dicho que dice ¿no? solo aprende el que quiere y el que puede aprender porque el aprendizaje no es una situación de agarrar a alguien del cuello o lanzarlo como dice al fuego ¿no? el aprendizaje dice se aprende dice se aprende solo aprende el que quiere y el que puede aprender esto tiene que ver mucho con la motivación en el momento que logramos enganchar y conectar con el estudiante crean crean que están seguros que ese estudiante realmente quiere aprender y si tiene dificultades va a poder aprender por eso que hay una situación que dice sin emoción no hay aprendizaje ¿cómo queremos nosotros que un estudiante aprenda si no está motivado? ¿cómo queremos que un estudiante aprenda si el estudiante no se ha conectado con la clase? quizás la acción la acción de la situación problemática no lo ha enganchado no lo ha conectado o tal vez no lo ha entendido no lo ha comprendido y sin embargo entramos al nuevo conocimiento y creemos que por ahí se va a enganchar el estudiante para lograr el aprendizaje tiene que estar enganchado desde el inicio por eso es que se plantean esos pasos generales de ver desde la situación significativa jalar una situación problemática o crear una situación problemática para que el estudiante se conecte tiene que haber un trabajo muy particular un trabajo muy particular del estudiante para ver sobre todo la parte autónoma tiene que haber un trabajo también en equipo colaborativo para ver cómo se relaciona con sus pares ahí hablamos pues del famoso interaprendizaje donde ellos van van interactuando o van conversando o van participando y el aprendizaje se hace de manera significativa lo otro es el tema de la exposición del trabajo ante los compañeros estamos hablando de lo que se llaman las famosas evidencias intangibles todo lo que es exposición son evidencias intangibles lo que es un trabajo es una ficha es una práctica son evidencias de tipo tangible entonces finalmente en esta en esta primera parte motivadora y problematizadora dice que se cierra la actividad si es que si es que hay algo dice si es que hay algo que clarificar la actividad está concluida y continúa la siguiente la siguiente fase está aquí cuando ya comenzamos la construcción hay un momento en que ya el maestro la maestra ha establecido los propósitos de aprendizaje empieza el trabajo ¿no? entonces cuando ya empieza el trabajo es importante que nosotros los maestros digamos a los estudiantes qué competencia van a desarrollar qué capacidades van a ser evaluadas cuáles van a ser las evidencias y el estudiante debe conocer debe conocer qué es lo que está lo que va a aprender ese día en esa sesión en ese momento y de qué manera va a ser evaluado ya no podemos estar como como antes nos ocurría cuando estábamos en la escuela que el profesor tenía un registro y ya escondidas nos ponía la calificación la nota y nosotros no sabíamos qué estaba calificando en qué cuadrito en qué columna nos había puesto no sabíamos nada al final nos daban la calificación y a ver cuántos de nosotros sabíamos en qué realmente habíamos sido evaluados pero hoy bajo el enfoque por competencia y en matemática bajo el enfoque de resolución de problemas está llevando a entender bajo la nueva regulación incluso que tiene el currículo nacional que el estudiante debe conocer qué va a aprender debe conocer qué va a desarrollar debe conocer qué desempeños va a involucrarse y debe saber qué producto va a presentar finalmente bajo qué características entonces para ello para ello siempre es importante que al estudiante lo tengamos lo tengamos que situar en el contexto en la cual nosotros trabajamos y el conocimiento a lo cual queremos que él aprenda o desarrolle entonces acá nos hablan mucho de la motivación y se dan cuenta que la motivación estaba también en la primera parte entonces dice tenemos que seguir desafiando tenemos que seguir provocando al estudiante y la única manera de desafiar y provocar es generándole actividades y acciones motivadoras porque solamente así el estudiante va a tener como dice buenas actitudes y buenos deseos por aprender entonces para ello las actividades los materiales o recursos que podamos utilizar en el proceso ya de la construcción del conocimiento tiene que ser algo que el estudiante conecte o se conecte o esté conectado para lograr no solamente el propósito sino el aprendizaje propiamente la otra parte que viene a ver con la autoevaluación la metacognición la retroalimentación como elementos clave entonces entender cómo el estudiante regula sus conocimientos cuando decimos no te vas a autoevaluar cuando hace una actividad hace un ejercicio resuelve un problema a veces le hacemos una pregunta como para que él pueda responder de qué manera por ejemplo considera que ha resuelto si ha tenido dificultades que en realidad esto va a la parte más metacognitiva pero la metacognición para nosotros tiene que servir como filtro ahí también yo veía en muchos de los acompañamientos que los maestros no llegaban a esta parte nos faltó el tiempo para hacer la metacognición y la metacognición por lo menos el hecho de plantear un par de preguntas a los estudiantes algunos maestros utilizan unas fichitas le dan a los estudiantes ellos escriben pero que es una buena técnica pero la metacognición también es la parte de interacción donde todos nos vamos enterando si tuviste dificultades si lo llegaste a utilizar adecuadamente la estrategia el modelo qué es lo que te permitió mejorar el aprendizaje como pregunta de metacognición que debe hacerse al finalizar la sesión por eso les hablaba mucho del tema de la dosificación si bien es cierto que hay tres preguntas a veces clave cuando dices qué he aprendido y podríamos agregarle para qué lo has aprendido qué te falta aprender qué dudas tengo sobre lo aprendido o qué dificultades he tenido con respecto al tema determinado y bueno y terminamos con esto que también a veces como que en la sesión de aprendizaje nos va quedando corto el tiempo en la parte de la transferencia sobre todo esta parte de la transferencia es una pregunta donde podríamos decir dónde lo aplicamos en la vida vamos a suponer que de pronto han trabajado por ejemplo la adición y la sustracción en él vamos a poner un ejemplo entonces podríamos decir al estudiante que hagan una lista una lista de tal vez de de frutas verduras vamos a poner verduras en el mercado y que genere por ejemplo una cantidad de soles una cantidad de soles para hacer su compra semanal entonces hace su lista y le ponemos ¿no? le alcanza y ¿por qué no le alcanza? o ¿por qué no le alcanzó? y podríamos poner muchos elementos ¿no? para poder generar que esto lo pueda aplicar a su vida cotidiana por eso que dentro de todos los procesos pedagógicos siempre tenemos pues el tema cómo motivar cómo generar la problematización acá está la experiencia los saberes previos el comunicar a los estudiantes ¿no? el propósito qué van a aprender cómo lo van a aprender ¿no? cómo van a ser evaluados aquí está el proceso constructivo de la gestión del acompañamiento aquí está toda la construcción del conocimiento está toda la estructura de cómo van a desarrollar los procesos ¿no? de de lograr los aprendizajes significativos finalmente la evaluación ¿cómo se va a evaluar? ¿a través de qué? ¿será la ficha? ¿será un material? ¿será algún recurso? ¿no? puede ser como dice la motivación pueden haber acciones lúdicas recreativas el desafío el contexto al interés necesidad expectativa ¿de acuerdo? el reto la conflictuación aquí viene ¿no? la experiencia matemática los saberes previos ¿qué experiencia tiene el estudiante frente a la pregunta retadora? el propósito ¿cómo comunicamos? ¿qué va a aprender? ¿sobre qué criterios va a ser evaluado? ¿cuál es el producto? ¿cuál es la tarea? ¿cómo vamos a a ver la acción del aprendizaje? ¿cómo acompañamos? ¿cómo retroalimentamos sobre todo? finalmente ¿cómo evaluamos? ¿a través de qué? ¿en una evaluación formativa? ¿cómo vamos a evaluar los procesos? ¿con qué tipo de instrumentos? ¿no? ¿qué será práctica? ¿lista de ecoteco? ¿escala de rango? ¿rúbricas? etc. miren es todo un proceso en las cuales parece como si fuese pues toda una acción de elementos sobre elementos pero sin embargo van a ser claves van a ser claves para poder llevar a cabo nuestro proceso de la acción de la sesión de aprendizaje por eso repito la sesión de aprendizaje es como si fuese nuestro compañero de baile nuestra compañera de baile en la cual tenemos que llevar bien el compás tenemos que llevar bien el ritmo porque si nos descompasamos nos salimos del ritmo ¿qué va a suceder con la otra acción? nos vamos a desvirtuar ¿no? cuando decimos partir de los saberes previos miren ¿cómo activamos? hay que hay que hay que tratar de hacer las preguntas claves ¿no? no que las preguntas no sean en muchos de los casos una pregunta de acción matemática que no sea una una pregunta de acción reflexiva pero que genere desde la experiencia matemática respuesta no matemática no sé respuesta que se acerque a una acción matemática ¿no? por eso dice hay hay concepciones representaciones vivencias creencias emociones habilidades adquiridas que tiene el estudiante durante todo su proceso de aprendizaje entonces cuando el estudiante tiene más experiencia más experiencia matemática ligada ligada sobre todo a la acción de la experiencia es más seguro que el estudiante va a responder va a responder pero si solamente tenemos estudiantes cuya cuya experiencia solamente ha sido resolver ejercicios o resolver problemas muy poco muy poco se tiene como resultado de que puedan responder a este tipo de preguntas ¿no? ¿cómo generamos el producto el conflicto cognitivo? ¿cómo? o sea ¿cuál es la característica que tenemos que ver en el estudiante? ¿no? ese conflicto cognitivo o conflictuar al estudiante tiene que generar al estudiante todo un descompás un descompás entre comillas breve mental porque dice produce desarmonía porque él dice yo conocía o aplica la experiencia y de pronto se da cuenta que esa experiencia no le está permitiendo ¿no? dar una alternativa o plantear una solución por eso dice la solución permite poner en juego sus diversas capacidades porque puede dar una solución y que tal vez sea cierta o no sea cierta otro elemento es cuando llega el conocimiento nuevo ¿cómo entramos? ¿no? primero que para ese conocimiento el estudiante ya debe tener una experiencia matemática experiencia no te está diciendo que ya tiene que conocer el nuevo conocimiento entonces a partir de la experiencia que nosotros hemos recogido de los saberes previos del conflicto entonces vamos armando vamos armando la acción del proceso ¿cómo vamos planteando las estrategias considerando esas respuestas que ellos han dado? por eso es como si fuese un termómetro de llevar al nuevo conocimiento es como ese termómetro que hemos tomado en la parte anterior de los saberes previos para poder ubicar adecuadamente los elementos aquí saber de qué manera a ese estudiante lo tenemos que llevar lo tenemos que trabajar o tenemos que interactuar propiamente con ellos para poder de pronto darle a conocer ¿no? y desarrollar los primeros conceptos las primeras ideas las propiedades los modelos las aplicaciones y luego pueda ya el estudiante ponerlo en práctica a través de diversas actividades ¿no? finalmente dice transferirlo a situaciones concretas lo que vimos en la parte de la transferencia ¿no? cómo lo aplica en su vida en su vida diaria porque si no si no logramos que el estudiante lo aplique en su vida diaria otra vez hemos llegado solamente a una acción meramente cognitiva ¿no? durante el proceso miren durante el proceso tenemos que monitorear siempre al estudiante tenemos que preguntarle tenemos que llevarlo a una situación muchas veces retroalimentadora porque lo que buscamos es que cada uno de ellos logre el aprendizaje pero no en una condición básica sino en una condición donde sus niveles de desarrollo mental o sus niveles de desarrollo cognitivo siempre vayan marcando como si fuese un pedestal ¿no? vayan pasando de un escalón a otro escalón desde la experiencia previa que tenía antes del conocimiento nuevo al nuevo conocimiento donde ya estamos viendo que su aprendizaje a través de esas actividades planteadas lo que le hemos planteado en el proceso el estudiante evidencia realmente que ha logrado un aprendizaje bueno y si podríamos hablar de modelos modelos hay muchos ¿no? pero no hay no hay que no hay que dejar que en todos los modelos en cualquiera que sean los modelos de las sesiones tienen que marcarse las competencias que se están desarrollando las capacidades las cuatro que se van a movilizar y en marcar o señalar en negrito o subrayado la capacidad que se va a evaluar ¿por qué? porque si acá nosotros marcamos ¿no? vamos a suponer este una la capacidad por ejemplo de elaboración ¿no? de de estrategia entonces el desempeño el desempeño debe responder a esto ¿no? porque al tener ese desempeño ese desempeño de pronto tiene que responder a esa evidencia de aprendizaje en función de ese desempeño y en función de ese desempeño también están ¿qué cosa? se van a poner los criterios de evaluación ya sea en la práctica ya sea en la lista de cotejo en la escala de rango en la rúbrica en la escala de valoración cualquiera de los instrumentos cualquiera de los instrumentos que se van a poner en consideración bueno y lo demás ya son los procesos pedagógicos ¿no? ¿qué va a pasar en cada acción? ¿qué va a pasar en cada acción? ¿ve? ¿no? entonces para cada acción ¿qué tipo de recursos o actividades vamos a utilizar? ¿no? ¿qué estrategia? ¿cuáles van a ser los recursos? si bien es cierto esta es una estructura solamente plana ya algunos colegios por su estructura solamente lo tienen a veces marcado lo tienen digregado pero lo fundamental es tomar en cuenta eso ¿ya? y para ir haciendo el cierre y hacemos este cierre hablar de los instrumentos de evaluación ¿ve? instrumentos de evaluación en matemática generalmente particularmente yo diría deberíamos utilizar dos o tres instrumentos nada más porque instrumentos de evaluación hay muchos ¿no? dentro de ellos está la práctica calificada por ejemplo acá pero miren ustedes si fuese una práctica el desempeño precisado por ejemplo está todo completo está completo selección empleada estrategia estimación cálculos y procedimientos diversos para realizar operaciones con números naturales ¿ve? porque seguramente en esta práctica estará la adición estará la la sustracción estará la multiplicación ¿no? seguramente o seguramente de repente hasta la potenciación pero dependiendo pues si dependiendo del grado dependiendo del ciclo algunos estarán en adición y sustracción otros estarán en multiplicación y división pero lo más importante es que todo el desempeño entra aquí o sea mejor dicho acá es única única calificación ¿ve? ese es un poco el tema de una práctica como instrumento ahí por ejemplo el único criterio está en el desempeño ahí no hay más el único criterio está en el desempeño cuando es práctica va todo el desempeño pero sin embargo ahí está una letrita que le ponemos y la lista de cotejo a veces la lista de cotejos tiene si bien es cierto una característica con sus criterios pero yo lo yo lo generalmente lo recomendaría para elementos donde solamente sean estructuras básicas ¿no? por ejemplo que representa ¿no? si representa o tal vez comunica podría utilizar una lista de cotejo pero para poder evaluar evaluar las estrategias de resolución en este caso de estrategias y procedimientos en la lista de cotejo le faltaría colocarle otros criterios otros criterios o el criterio tendría que tener otra característica por eso la lista de cotejo podría utilizarlo ustedes en la parte quizás de de representar ¿no? si representa si comunica porque ahí generalmente la lista de cotejo tiene un sí tiene un no o a veces tiene un a veces tiene un nunca tiene un siempre ¿no? como en este caso acá dice el estudiante entiende claramente el problema planteado ¿no? entonces nuestra observación dirá pues siempre casi siempre nunca ¿no? vamos a poner el estudiante entiende claramente el problema casi siempre por ejemplo casi siempre el estudiante puede indicar correctamente la cantidad desconocida ¿no? entonces si hay un casi siempre puede ser un siempre o puede ser un casi siempre pero no sé si acá tendríamos que poner un nunca porque se podría contradecir con con esta con esta se podría contradecir por eso es que el hecho de utilizar una lista de cotejo también debe manejarse como un criterio lógico ¿no? de que haya una coherencia si utiliza el siempre casi siempre nunca entonces tiene que haber una coherencia en los criterios que se están utilizando en la evaluación porque aparentemente si bien es cierto esto tendríamos que nosotros acomodarlo de acuerdo al al desempeño ¿no? del desempeño tendríamos que acomodar todos estos elementos y si en algún momento ponen un nunca ponemos o ponen ponen un nunca el estudiante realiza los cálculos matemáticos de manera precisa de cosas y nunca entonces tener que registrar tener que registrar qué cosa observan el estudiante esa es la ventaja que tiene que estar en la lista de cotejo ¿no? porque esa observación cuando ya tienes esa observación eso te va a permitir hacer justamente lo que llamamos el proceso de retroalimentación si tenemos en una en una lista de consejos estas características y nos sale un nunca lo que se recomienda en la observación es se va a hacer retroalimentación o retroalimentar la escala de rango que es una de las que yo sí recomiendo generalmente y debería usarse permanentemente en matemática es una es una herramienta que CIA como instrumento dice nos indican dice nos indica el grado esto sí te indica ¿no? el grado de conocimiento ¿ve? esto nos indica más que la lista de cotejo nos indica en qué grado está el estudiante ¿por qué? porque de pronto nos puede no solamente valorar dice comportamientos ¿no? específicos y claramente definidos porque tiene que ver con la actitud tiene que ver muchas veces con los juicios que dan al al conocimiento propiamente por eso es que en una escala de rango miren acá esta por ejemplo miren estoy poniendo aquí la competencia observen la competencia que es el problema de forma movimiento de localización acá está la capacidad pero acá está el desempeño este es el desempeño precisado y de este desempeño precisado se han dividido de aquí y aquí es como que se hubiese particionado en uno en dos en tres si alguien dice necesito cuatro criterios bueno en cuatro criterios necesito dos criterios en dos criterios pero tiene que ser claro miren acá por ejemplo un criterio me está sirviendo para solamente ver al estudiante en rectas paralelas y perpendiculares aquí me está sirviendo para ver en rectas secantes y acá por ejemplo para poder verlos a través de la reducción de problemas ¿ve? todo extraído del desempeño mejor dicho se fracciona se fracciona el desempeño precisado en estos elementos entonces si el estudiante por ejemplo es Juan ¿no? si el estudiante Juan de repente aquí tuvo A de repente tuvo por acá B de repente por acá tuvo A entonces tendríamos un A tendríamos un B y tendríamos un A este estudiante terminaría con una escala de rango con letra por ejemplo ¿no? por eso es que yo lo veo y lo recomiendo de manera más dinámica es más significativa incluso que la lista de cotejo y podrían ustedes utilizarlo finalmente como una buena herramienta y finalmente tenemos el tema de la rúbrica ¿no? la rúbrica que es la más como diría la más en el término del Ministerio de Educación la que más se está difundiendo se está buscando ¿no? si bien es cierto la rúbrica tiene esa característica de niveles ¿no? ahí hay niveles y que de pronto los criterios generalmente van de menos a más o van de menos a más de menos a más o de más a menos ¿no? entonces por eso es que una de las características que tienen las rúbricas es que primero genera criterios de evaluación tiene criterios de evaluación tiene escala de valoración y también tiene una estrategia de calificación o sea cuando hablamos de los criterios los criterios van de más a menos en algún caso otros van de menos a más ¿no? dependiendo como cada uno lo quiera elaborar y justamente esa escala en muchos de los casos está con puntuación muchos le ponen con puntuación ¿no? de repente a la que si tengo vamos a poner que tenemos cuatro cuatro a esta le dicen a esta la vamos a poner con cinco a esta la vamos a poner con cuatro a esta le ponen tres y acá le ponemos un que está en inicio ¿no? es como si fuese esto está en inicio esto está en proceso esto está en logrado y esto está en destacado ¿no? entonces una una rúbrica por ejemplo tendríamos como este caso una categoría en matemática de comprobación una categoría de orden otra de si es que hay diagramas y dibujos otra si bueno esta es una situación muy general ¿no? pero ustedes podrían tomar solamente uno, dos o tres criterios y ahí está por ejemplo este es el máximo puntaje este es el mínimo puntaje el problema no fue planteado el problema se ha sido planteado dice el problema no fue planteado por compañeros de clase o no hubo revisión el problema ha sido planteado por todos por todos ¿ve? entonces podríamos decir que una rúbrica simplemente es como si fuese no una escala valorativa pero si es un instrumento en la cual te puede te puede simplemente regular el proceso ¿en qué? ¿en qué sentido? de que si finalmente ¿no? tú terminas con una letra una letra C entonces tiene que haber sí o sí una retroalimentación para que en el camino puedas tener una B y tú tienes una B llegar a una retroalimentación y tal vez en el camino lograr una por decir cosas así entonces de esa manera entender que la evaluación dice en el inicio el desarrollo y cierre de una secuencia didáctica siempre hay que ver sí o sí que se evalúan los conocimientos previos y necesidades de los estudiantes hay que tomar en cuenta eso se definen los aprendizajes esperados que son los propósitos hay que tener en cuenta qué instrumentos a veces dejamos el instrumento para el final pero del momento que iniciamos la sesión de aprendizaje como diseño ya deberíamos tener focalizado el instrumento con el cual el estudiante va a ser evaluado desde el inicio eso no es al final lo otro es hay una hay una evaluación de tipo formativa porque es todo el proceso en todo el proceso vamos evaluando en todo el proceso vamos siguiendo vamos monitoreando y como hay todo ese proceso a través de actividades de a través de los recursos de los materiales de las fichas entonces vamos viendo en qué momento tenemos que también retroalimentar aquellos estudiantes que necesitan el apoyo y por eso dice se brinda información útil al estudiante para mejorar su desempeño pero siempre la retroalimentación tiene que ser de manera reflexiva finalmente se pueden hacer ciertos ajustes a la secuencia dependiendo cómo los estudiantes van respondiendo en cada perdón al final del proceso si de repente tenemos pues un 40% que no entendió vamos a ver cómo tenemos que rearmar la sesión de aprendizaje y finalmente en el cierre siempre hay un resultado final ya sea con la práctica calificada con la escala de valoración o la lista de cotejo con la escala de rango o con la en este caso con la rúbrica tener en cuenta y para nosotros los profesores tenemos que analizar qué es lo que se logró qué es lo que se logró finalmente en ese en ese conocimiento y qué dificultades hemos observado para poder quizás mejorar en las estrategias mejorar tal vez en los recursos o materiales por qué porque en la en la metacondición van a salir muchas cosas el estudiante va a ser su reflexión ese va a ser nuestro filtro nuestro feedback o simplemente nuestro termómetro para poder entender eso bien y para cerrar maestros todo nuestro trabajo miren en toda la planificación en toda una planificación entender sobre todo esto que la competencia miren la competencia dice esa es la facultad para seleccionar y combinar capacidades para lograr un propósito con sentido ético tener en cuenta eso la competencia nosotros evaluamos la competencia si bien es cierto se desarrollan las capacidades están los desempeños pero lo que finalmente se va a evaluar es la competencia qué cosas se ha logrado ahí está la capacidad sirve como ese recurso justamente para poder interactuar con el estudiante sacarlo adelante bajo sus habilidades y sus propias capacidades para poder lograr un aprendizaje no olvidar estas ventanas los estándares estas son nuestras ventanas que vamos a ver durante todo el proceso durante todo el año el dejar de ver es como decir olvidarnos hacia donde apuntamos ¿no? el estándar otro elemento los desempeños ahí están justamente donde vamos a tener en cuenta las evidencias porque a través de los desempeños vamos a generar nuestros criterios de evaluación ¿no? entonces si de pronto no tomamos en cuenta los desempeños la pregunta es ¿hacia dónde vamos? ¿qué queremos evidenciar con los estudiantes? ¿qué criterios se van a utilizar en los diversos instrumentos de evaluación? ¿estamos? los desempeños son claves y las competencias se desarrollan a través del uso justamente las habilidades y actitudes que en realidad son las capacidades ¿no? en todo caso eso también hay que tomar en cuenta y para llegar al estándar de aprendizaje se desarrollan las competencias lo que le dije al inicial se evalúan en realidad las competencias y cerrando este bloque no olvidar que para planificar nuestro punto de partida son las necesidades de aprendizaje ¿no? entonces para eso hay que determinar qué queremos que el estudiante o qué necesita el estudiante aprender qué criterios qué criterios vamos a utilizar para evidenciar o vivenciar ese propósito de aprendizaje y finalmente qué vamos qué vamos a diseñar por ejemplo como actividades llámense por ejemplo las las situaciones significativas las situaciones problemáticas los los laboratorios talleres materiales para poder lograr ese conocimiento y no olvidar que el propósito de aprendizaje está siempre en cuatro elementos competencia capacidad estándar y desempeño esa es la liga o la unión que tiene para entender que es lo que el estudiante va a aprender y para valorar las evidencias miren evidencias hay que tomar en cuenta los criterios de dónde salen los criterios de los desempeños la propia evidencia es lo tangible o lo no tangible y el instrumento con qué elemento hemos evaluado la práctica la lista la rúbrica la escala es lo que en matemática es lo que más te recomienda y la situación significativa es un problema desafío diseñado como por el maestro con la intención pedagógica y bien no olvidar las unidades didácticas nos dan una visión detallada de cómo se desarrollarán evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación manual esto es ya el resumen de todo la sesión de aprendizaje organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se desarrollarán para alcanzar los propósitos de aprendizaje combinando recursos materiales estrategias de actividades y en las sesiones se comparte con los estudiantes esto no olvidar el estudiante debe conocer qué va a aprender de qué manera lo hará de lo va a hacer de qué manera va a presentar su evidencia cómo va a ser evaluado a través de esa evidencia ¿no? y los criterios de evaluación también deben ser conocidos y finalmente en toda sesión de aprendizaje hay que ver también el tema de la atención diferenciada recuerden no todos los estudiantes aprenden de la misma forma hay tiempos hay espacios hay consideraciones que hay que tomar en cuenta de aquellos que necesitan quizás nuestra mayor atención muchas gracias y se terminó colorín colorado nuestro curso se acabó ¿qué les pareció? aunque nuestra maestra Rú nos dice que una rúbrica se puede utilizar en todas las clases o solo para un producto intermedio la rúbrica se utiliza para varias clases pero del mismo conocimiento maestra Rú ¿sí? ya el maestro Raúl nos dice si en las categorías en las rúbricas pueden ser las capacidades de las competencias no porque recuerden que en una rúbrica lo que estás evaluando es una una sola capacidad una sola capacidad porque es la capacidad la que se tiene que con la con el desempeño ligado no puedo yo tener dos capacidades y en una rúbrica tener que meter y mezclar dos desempeños sería muy confuso para el estudiante propiamente bien maestros espero haber satisfacido sobre todo este las expectativas que nos propusimos el día que iniciamos esta labor yo agradezco a Edurre también por la oportunidad de haberme permitido compartir estos espacios y bueno pues ahora lo único que nos queda es llevar a cabo hacer nuestra propuesta de no ser ser ese lápiz ¿se acuerdan del lápiz? ser el tema de poder aprender y desaprender y hoy que nos tocó también este tema de la sinergia en la cual tenemos que ir involucrándonos cada día más en nuestra acción sobre todo de nuestras escuelas muchas gracias a todos gracias a Edurre Madeleine muchísimas gracias por el permitirme haberme compartido con Edurre estos espacios pedagógicos con los maestros del país ¡Gracias!